...solidaria de la Teletón, es la número 17, será televisada por los cuatro canales, 4, 5, 10 y 12 y también la red. El objetivo es superar los 112 mil millones de pesos y vamos a hablar de cómo será utilizado este dinero, cómo está funcionando la Fundación Teletón, qué es lo que necesitan y por eso nos vamos con el móvil de Desayunos Informales, justamente a hablar con Germán Lombardi, gerente general de la Fundación Teletón Uruguay. Buenos días, gracias por recibirnos. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Todos bien? Bien, muy bien. Desde allí, desde el centro de Teletón, nos está recibiendo Germán y estamos calculando que son 250 los niños que ingresan por año. Reciben en Teletón los 4.500 niños y adolescentes, todo tipo de ayuda. Recordemos qué es lo que hace, Teletón está en Montevideo y también en Frayventos, qué es lo que hacen a diario desde la Fundación. Bueno, Teletón, hoy particularmente estamos iniciando la jornada con lo que tiene que ver con el programa y con fila de optimismo, pero si hablamos de la diaria de Teletón, trasciende mucho lo que es el día del programa, porque en Teletón llegan cientos de niños a rehabilitarse. Por suerte, se le da acceso a la rehabilitación de excelencia a todos los niños que lo requieren en Uruguay. Entonces, bueno, se trabaja día a día con muchos profesionales, más de 100 profesionales, trabajando en la rehabilitación de niños, niñas y adolescentes, porque vamos hasta fines de los 18 años. Así que, bueno, en la diaria va por ese lado. ¿Para dónde va a estar destinado lo que se recaude en esta jornada? Año a año, la Teletón recauda la cifra en estos días. Es la principal fuente de ingresos, y luego de aquí hacemos la distribución de estos fondos durante todo el resto del año. Se dedica más del 75% a la atención directa de los niños, y el resto va en gastos operativos del centro y todo lo que tiene que ver con comunicación también, pero ya te digo, el fuerte va directamente relacionado a la rehabilitación. Los centros, ¿no, Germán? Puntualmente para este... Tiene uno en Montevideo y otro en el interior. Exactamente, hay dos centros, un centro en Montevideo, otro centro en Fraiventos. Si hablamos de esta Teletón puntualmente, tenemos dos objetivos bien marcados. Uno que no por repetirse año a año deja de ser importante, que es el de seguir brindando una atención de excelencia a todos los niños y dar acceso. Y el segundo que tiene que ver bien puntualmente con esta Teletón es que nos propusimos la creación de un laboratorio de realidad virtual. Acá en Teletón se trabaja con realidad virtual hace muchos años, pero no a nivel de laboratorio. Y bueno, entendemos que da mucho apoyo a lo que son las terapias y vamos por ese lado, por el lado de tecnología, de estar siempre a la vanguardia y es el objetivo que tenemos a mediano y corto plazo. ¿Cómo se puede colaborar este año? Bueno, colaborar, hay muchos medios de colaborar. Pueden colaborar a través de teléfonos de 0900, incluso desde celular ya desde el año pasado, con celulares por contrato. El año pasado se lanzó la campaña de socios, que por suerte fue bastante exitosa, pero este año necesitamos potenciarla. Esto surge a través de la necesidad, digamos, de los usuarios, o sea, la inquietud de colaborar durante todo el año un poquito. Y bueno, vamos también a tratar de potenciar esta vía. Y después, bueno, por hábitat, banco, por las redes, pueden ingresar a la página de Teletón a donar. Hay mucho en la calle. Esperamos realmente que se sume todo el mundo, desde su casa, con un teléfono, con un celular, desde la calle en alguna movida. Hay muchas movidas en el interior del país, así que bueno, estamos con pila expectativa, porque tenemos mucho optimismo en estas jornadas. Germán, por último, ¿cómo va a ser la transmisión? ¿Hay muchos espectáculos para que la gente también lo pueda seguir? Sí, sí, la transmisión inicia hoy a las 10 de la noche. Nosotros ya desde hoy, desde temprano, a partir de las 10 de la mañana, ya empezamos a recibir a los colegios que vienen con alcancías. Es toda una movida, se arma como una fiesta acá adentro, está buenísimo el día. La transmisión del programa en sí empieza hoy a las 10 de la noche, sale por todos los canales, incluso también se transmite en línea. Y van a ver muchos espectáculos, sketch, movidas, mesas informativas. Realmente hay bastante contenido como para compartir con todos, además de obviamente las historias de superación de todos los niños, que la verdad que están buenísimas. Perfecto, y muchos shows musicales, así que bueno, quedan todos invitados a ver la transmisión, a colaborar, a compartir, a acercarse también a la Fundación Teletón. Germán Lombardi, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo, y bueno, los esperamos hoy. Nos encontramos hoy. Chau, chau, hasta luego. Bien, tenemos que hacer una tanda en desayuno.